Bienvenidos señores a un gameplay épico Hoy vamos a jugar un juego llamado The Legend of Cage Y tenemos invitado al Pokémon para jugar Legend of Cage Vamos a ver como nos va en este super juegazo Un clásico de 1985 No duramos nada Lo queríamos matar para salvar a la reina Poderazo Para acá te volteas Ya se colocó el volteo Ya Ay Luego, luego Brincale Ay Casi te pega Ay 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 Vamos a ver porque te preparas para brincarle Ay 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 no esta la lente, me voy a estar que no me alcanzas esto no es la apia no lo juego, no sobre nada No hay que verlo ¡Dip,ip,ip,ip,ip! ¡Hai,ep! ¡Dip,ip,ip,ip,ip! ¡Ahora,ole,ol, ¿de la orla? Tres machetazos Quitamos una guadaña Pepeyito guayadaña Vamos a chaponear Es que ya está muy grande el pasto Se escapó No alcanza a brincar Vamos con la lumbre Me quedé a brincar Todas las que quita No, ahorita olvide Dale 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 Te olvide Te olvido Guapa Alibis Guapa Chacar Guapa Chacar 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 Chin Me toca, a ver me toca Me tocó así Ay, le toca el Pokémon, ¿verdad? El Pokémon Gamer Pokémon ¿Qué? Ay, Pokémon, ¿verdad? Me siento que es muy incómodo Mentira, suena como un poquito así Y el botón, a ver otra vez Lo juego, ¿sabes jugar? Es que no vi No lo veo Solo es puro de este Y se hace así Y arriba, se coge la escalera así Y para allá y hacia así La leyenda de Pepeyito Y aquí Se dice así y nunca así Aquí 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 око Tres 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 me mato vas a ver ching es mela eh pégale porque también te va a pegar pégale pues es que no me pegas es que no es que no les pegas porque mon pégale pégale los partimos a la mitad pégale 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 Y desde el principio otra vez No, no puede ser Papá Gamer Pro Pokémon es Pokémon Pro Sigue, sigue Sigue, sigue Seguro no es mi Papá Dispar Es que no te mueres Amita No sé, le brincas porque te aventas a... ¡Pues disparale! Ya tomas o te va a acercar Chale, chale Si no podemos pasar la primera etapa La primera misión Jugando The Legend of Cage Para el canal que se llama ¡Pues disparale! ¡Pues disparale! Pues apete Pues apete Pues apete Pues apete Pues apete para allá disparales porque... papi 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 ayy caracol papi papip papi 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 no me lo quiero Se el view Se el view Se el view Super 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 Se el view Data Se el view Se el view Y y... muata, ahora se va muata es que la brinca es Pokémon hay cara que fuese no me matan podemos avanzar de la primera más que una vez no se tome no traigo aquí si, pero si, si, si si, si, si si, si, si si, 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 si si, si si, si no lo voy a poner no podemos pasar de la primera voy a creer mochitazos mochitazos, mochitazos por donde quiera ya es que ese maloso es un maloso listo listo, pero ya no tenemos vidas ya 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 ya